Pachanga representado, tú ya sabes, Che de la alma rico caliente Dale, 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 dale Ahora te vas porque tienes que enfrentarme, la diabla ya pasó en este instante Hoy you're hiding, now you're crying, now you're so mean, yeah Venga hombre, ¿dónde están tus amigos? Póntica, viene yo pecanadito, que te va a conocer que estás a mí Ok, we're starting this game, don't stop us today, we're breaking the chains Ok, we're starting this game, don't stop us today, we're breaking the chains Final, déjate llevar hacia la final, velera no te rindes, es la final Suelta por esa grita, deja, final, final, échale al perreo hasta el final Cosas me deseo más que final, se da la vuelta a la final, final Tuya, 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 suda sin pelea, principiante, batalla suave contra pobres y informantes I'm scared when you're fresh to your tiny team, yeah Expectativas y chances tienes poco, porque tus filas recargadas ya te rotas Hoy you're hiding, now you're crying, now you're so mean, yeah Ok, we're starting this game, don't stop us today, we're breaking the chains Ok, we're starting this game, don't stop us today, we're breaking the chains Final, déjate llevar hacia la final, velera no te rindes, es la final Suelta por esa grita, deja, final, final, échale al perreo hasta el final Cosas me deseo más que final, se da la vuelta a la final Dale, 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 un poquito más duro, duro Dale, 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 un poquito más duro, duro Shake, 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 oh yeah Dale, 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 dale Final, déjate llevar hacia la final, velera no te rindes, es la final Suelta por esa grita, deja, brota, final, échale al perreo hasta el final Cosas me deseo más que final, se da la vuelta a la final, final Final, 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 final Final, final Gracias por ver el video.